y bueno chicos para esta rica salsa realmente todo es muy sencillo como pueden ver ya tengo un sartén aquí le puse un pedazo de aluminio para que el jitomate y los tomates verdes no se peguen a la sartén entonces mucho más fácil aquí vamos a agregar lo que es un jitomate y también lo que es medio kilo de tomate verde aproximadamente también voy a agregar lo que es media cebolla y tres ajos y vamos a asarlos poco a poco y vamos a ir sacando lo que se vaya asando para que no se queme ahora sí una vez que nuestros jitomates y tomates ya estén bien asaditos igualmente los ajos ya los saqué para que no se quemaran las cebollas también ya están listas así que aquí tengo un tazoncito donde los voy a empezar a sacar ahora sí una vez que hemos reservado lo que son nuestros tomates y jitomates voy a retirar lo que es el papel de aluminio y aquí mismo en la misma sartén voy a echar lo que son dos o tres chilitos de árbol ya dependiendo de qué tan picante lo quieran yo le voy a poner unos tres estos están picantes si quieren ponerle más si quieren ponerle menos o si no le quieren poner de todos modos está bien los voy a asar muy muy ligeramente unos 30 segunditos los voy a sacar y los voy a reservar ahora sí chicos vamos a terminar lo que es nuestra salsa de morcajete es súper fácil bien sencilla como ya habían pocos ingredientes y aquí tengo lo que es mi morcajete yo les recomiendo que antes de usar los morcajetes lo enjuaguen únicamente para que quede un poco húmedo ahora sí ya mi morcajete ya está un poco húmedo aquí primero que nada yo les recomiendo que echen una cucharada aproximadamente de sal para que sea mucho más fácil de moler lo que son las cebollas y los chiles de árbol de esa manera no se les van a resbalar tanto y ahora sí vamos a empezar una vez que la cebolla y los chiles estén bien molidos vamos a agregar lo que son nuestros ajos y los vamos a moler bien también una vez que nuestros ajos ya estén bien molidos vamos a empezar a agregar lo que son nuestros tomates verdes o el jitomate lo que ustedes quieren nomás hay que empujarlos y apachurrarlos lentamente para que el jugo no salte y se embarre toda nuestra cocina miren así muy muy fácil hay que agregar de poquitos de dos en dos o tres el jitomate igual lo vamos a agregar lo vamos a apachurrar muy lentamente como ven sale bastante jugo por eso tienen que irse con calma muy lentamente y así sucesivamente hasta que esté todo perfectamente molido y bueno chicos miren ya después de un ratito si me tardé unos cinco o siete minutos en molerlo para que no se desparrame no se salga del morcajete y bueno ya quedó listo ya la probé está bien de sazón con esa cucharadita de sal y realmente queda deliciosa así que los invito a que traten esta receta en casa y me dejen saber aquí abajo en la cajita de los comentarios qué les pareció la receta déjenme saber si quieren saber alguna receta en específico y también los invito a que se suscriban me regalen un like y que activen notificaciones para que no sigan perdiendo de recetas como esta que subo cada semana así que espero verlos en el próximo vídeo que tengan un buen día muchas gracias y provecho